El mayor Giovanni Montaldo Alegría, comisario de Chancay, dio a conocer que en esta fiesta de San Pedro, en el puerto de nuestro distrito, no ocurrieron actos de violencia debido al control policial en esa zona. Hemos hecho una planificación para brindar todo el apoyo necesario durante estas fiestas, sobre todo en el puerto, que es donde ha tenido mayor concentración de gente. Para esto hemos coordinado directamente con el personal de Serenazgo, con el comandante que nos ha prestado todo el apoyo con sus unidades, con el personal de Serenazgo, y hemos distribuido en forma estratégica en los lugares de mayor incidencia, que se presentan algún tipo de alteración. Asimismo también el coronel jefe de la visión policial de Guaral, nos ha apoyado con unidades móviles de Guaral y de Aucayama, el personal de las comisarías han venido a apoyarnos, por ese motivo hemos nosotros orientado el servicio policial, hemos tenido un mayor despliegue de presencia policial, en coordinación también con el personal de Serenazgo. Sobre todo en la fiesta de ayer. Efectivamente, ayer y el día sábado también que ha habido la... Perdón, ante ayer que ha habido la concentración de gente durante las fiestas que han habido en el puerto. ¿No se manifestaron nada de incidencias? No, no, bueno, se han presentado hechos que ya son normales prácticamente acá, de la gente dedicada al consumo de bebidas alcohólicas, algunas grecas, pero no de mayor trascendencia. En cuanto al baile programado para el 28 de junio, con dos agrupaciones musicales, no hubieron problemas porque se controló desde la entrada hasta la salida del público y sobre todo se esperó la culminación de este evento para que el público se retire con toda normalidad. No, se ha prestado toda la garantía del caso a fin de evitar cualquier tipo de incidente, ¿no? Se les ha acompañado tanto al ingreso como a la salida también del local, ¿no? Ya posteriormente se ha esperado también a que salgan todas las personas también de estos locales, ¿no? Para ya replegar el servicio también. ¿Aproximadamente cuántos efectivos policiales trabajaron? Bueno, hemos tenido un promedio más o menos de 40 en total, ¿no? En todo lo que es el distrito. Así es, por día. ¿Es todo normal? Sí, no tenemos incidencias, pues, ¿no? De mayor importancia sobre esto. Así es. ¿Otra novedad? No hay nada. Por el momento. Bueno, intervenciones de rutina, hemos tenido requisitoriados en diferentes puntos, pero eso son cuestiones policiales que tenemos a diario, ¿no? Mayor, quiere decir que con relación al año pasado, esta vez las fiestas en San Pedro se llevaron normalmente. Bueno, he escuchado comentarios también de la población que dicen que a comparación de años anteriores ha habido mayor incidencia, ¿no? De problemas y, este... Y, bueno, a comparación de fechas anteriores, como le he dicho, ¿no? Este año no se han presentado, pues, no, cosas ni hechos que lamentar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.